Que tenga un amor, que sea, que sea, que sea, no es, un aspecto enorme normal Que a veces si la ves, mi no se vea un lugar Que hay que ser sol, un aroma familiar Que sea que sin él, que sea con tu amor, que sigo en un cartel Un momento en que, esa fue desconocida Y amar, no voy a caer por la vida Es, simplemente diferente No siento una vez, como como hermano Ven, me atreérmela en la mano Yo, soy una prima persona, mujer La presión de pie La presión del amor Sabe, sabe como una nube, sube, sube, va todo mi bebé Amor, es un impulso que da miedo, un dolor que amanecer Es que hay un dolor de dolor, amor Los cielos de interés, nadie va, te sienta, y me va, te siente Quémame nomás, el que me nace Todo es posible si te dejas, lo que sientes, igual que tú sientes Pues igual, salta, y me va, te siente ¡Gracias! 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 ¡Arro de ley! ¡Bénganse en gel de quizqu pointillás! ¡Ror de ley! ¡ też estar en el cielo! ¡Gracias! ¡Gracias!